Por distintos motivos. Primero, por haber las cosas que con fondos mineros se han hecho, ¿está bien? Que aquí estamos hablando con el concejal de la visita a algunas escuelas, ¿no? Que hicimos la remodelación de, bueno, de escuelas importantes, otras que construimos y otras de emplearión deportivo, que es así voy a pasar. Teníamos toda la intención de que el diputado nacional, Gualberto Allende, nos acompañara en esta visita, inclusive para que vieramos al hospital, ¿está bien? El estado de avance y demás, que creemos que ya está pronto ya de que este comité, que ayudó a financiarlo en su construcción, se lo entregue a su titular, que es el Ministerio de Salud de la Provincia de San Juan, ¿está bien? Para que verdaderamente empiece a cumplir la función que tiene que cumplir, ¿está bien? Empezar a dar salud. Y me decía el concejal, por los tiempos, por los tiempos de la naturaleza que estamos llegando a primavera y los productores ya están preparando la tierra, están trabajando y demás, si podíamos tener una charla con ellos. Para hacer lo que desde hace un tiempo a la fecha, el Ministerio siempre ha hecho acompañar a los productores para que tengan una mejor cosecha y un mejor bienestar cada uno de los casalleros. Así que de todas las actividades, algunas para ver lo que hemos hecho, otras para comprometernos, como por ejemplo el Aeroclub, ¿está bien? Sí, sí, sí. ¿Está bien? Digo yo, pues en una de esas estoy dando otros. No, 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 está bien, está bien, no sé si es cierto. Que había quedado y que lo íbamos a visitar, hay una etapa de que también lo habíamos comprometido de ayudarlo para su terminación, ¿está bien? Bueno, pero esa es mi agenda, pero la verdad que estoy a disposición de la agenda del Consejo, así que va a haber algunas pequeñas modificaciones en función de las necesidades del Consejo para este Ministro. Nosotros y el Ministerio y el Gobierno de la Provincia de San Juan están impulsando todas las actividades económicas. Entendemos que la minería es una actividad más, una actividad económica lícita, ¿está bien? Entendemos por ahí que hay sectores de la comunidad que puedan estar, no estar de acuerdo con que se haga esta actividad lícita, ¿está bien? De desarrollo económico. Bueno, bueno, lo aceptamos y lo comprendemos. Ahora bien, a la gran mayoría de la ciudadanía de Házar y la ciudadanía de San Juan, ¿está bien? Nosotros nos comprometemos a quien quiera participar y ver que nos acompañe. Ponemos a disposición nuestros laboratorios, que veamos, tomamos las muestras, si se quieren chequear, que se chequeen. He dado explicaciones desde lo técnico, porque yo soy un técnico, desde lo técnico, de cada uno de los valores y le he pedido, y le he pedido a la sociedad, si hay alguna contradicción que nos diga. Yo no voy a discutir si un informe se tuvo que presentar en tal fecha o no se tuvo que presentar en tal fecha, porque yo lo desconozco en función de la pregunta que ustedes me han dicho. Si va a haber cambio de modalidades o no va a haber cambio de modalidades. Lo desconozco, honestamente lo desconozco y no es mi función. Mi función es transparentar los actos de gobierno. Uno de los actos de gobierno es impulsar la minería. Estamos a disposición, a disposición de si algún ciudadano quiere subir a visitar, algún ciudadano quiere conocer. Lo primero que vamos a hacer por un tema de costo, que las empresas nos ayuden para transportar la gente. Para los productores, de hace un tiempo a la fecha, por pedido justamente de esta intendencia. Lo acompañamos no solamente en el asociamiento técnico, que por ahí también está el Ministerio de la Producción acompañándolo, sino también en los recursos. Por ahí convengamos que hay determinadas actividades que son económicamente rentables, pero es tan finito eso de rentable, que por ahí es bueno que desde el gobierno provincial apalanque estas actividades. Es decir, lo que nosotros queremos es una mayor cantidad de trabajo y una mejor calidad de trabajo. Y si podemos tener un recurso para volcárselo a la ciudadanía desde el Estado o con las empresas, nos parece bien. Yo cuando veo un equipo de fútbol, veo 11 jugadores. Por ahí en el equipo de fútbol uno me dice, uno es win izquierdo, el otro win derecho. Yo la verdad que veo 11 jugadores y para mí son importantes los 11 jugadores. Vos fijate que desde recursos del año pasado, desde recursos mineros, el año pasado, ya se lo informamos a la Cámara de Diputados, en obras, concretamente en obras, desde la mejora de la red de riesgo, hospital, escuela, iluminación, pavimento, proyecto, creo que se llegó al departamento de Cacha con mil millones de pesos. Pensar, pensar que uno es de primer anillo, o segundo anillo, la verdad no sé qué anillos son, pero... Dos, dos, con todo el resto de la ciudad de La Ruiz. No sé qué anillos son, pero fue desde el Ministerio de Minería, para fondos, para obras de infraestructura, lo mayor aporte que se hizo desde el Ministerio a alguna intendencia. Yo creo que somos sanjuaninos, tenemos que buscar un crecimiento, yo estoy impulsando una actividad económica, les solicito por ahí que nos acompañen a impulsar esta actividad económica, yo creo que es una buena actividad, la podemos mejorar, siempre y cuando estén ustedes, ¿está bien?, para tratar de mejorarla. Por eso yo les digo, tenemos cuatro pilares, miren, el primero, el cuidado ambiental, creo que lo hemos hecho, cuando hemos tenido que cerrar una mina la hemos cerrado, no hubo ningún problema, cuando la hemos tenido que montar, la hemos montado, no tenemos problema, así lo entiende el capital. Lo segundo, una minería participativa, porque entendemos de que el Ministro puede estar equivocado, pero si estamos todos los que estamos acá mirando, yo creo que vamos a hacer mejor la minería. Tercero, yo dije, una distribución de la renta, porque si me quedo con lo que dice la ley, que es el 3% de la realidad, la verdad que es muy poco, yo estoy hablando de volúmenes mucho más importantes en el tema de mano de obra, de contrataciones, de empresa, de que se instalen acá, vean las vías, la incidencia y el respeto que tiene este gobernador Sergio Uñac hacia cada uno de los sanjuaninos para la creación de puestos de trabajo y mejor calidad de trabajo. Cuarto de estas cuatro cosas que yo decía, tenemos un gobierno transparente, ¿está bien? Y queremos una minería para hoy y una minería para el futuro. Queremos un sanjuan, tenemos un sanjuan bien para hoy, pero queremos un mejor sanjuan para mañana, para el futuro. No vamos a poder tener estas cosas si no tenemos un gobierno transparente. Pregúntenme todas las cosas que me quieran preguntar, sáquense todas las dudas que quieran tener. Queremos crecer con cada uno de ustedes, queremos diseñar este gacha con cada uno de ustedes, queremos un sanjuan con cada uno de ustedes. Estamos trabajando y le decía al concejal, mire, úsenme si me tengo que ir a las 12 de la noche porque tenemos que ir a visitar al último ciudadano de gacha a las 12 de la noche, este ministro va a estar hasta esa hora. Con el tema hídrico, lo que nosotros estamos haciendo con fondos mineros, ¿está bien? Estamos recuperando las redes de riego. Estamos recuperando las redes de riego, entiendo que se van a cumplir los tiempos previstos, modificación de compuerte y demás. Pensamos, pensamos, y este es un dato técnico que se recuperaría alrededor entre el 30 al 40% del agua que se pierde en los canales, no la perderíamos. Quiere decir que si antes se mandaba por canales 10 litros, al productor le llegaba 6 litros. Queremos que llegue, si se largan 10 litros, que lleguen 10 litros. Estamos trabajando. Todas las cosas, vos sabés qué, vos sabés qué, estos canales hace tiempo que se hicieron. Hace tiempo que se hicieron. Mirá, con este intendente, con este gobernador, con este proceso productivo que hemos podido obtener los fondos para hacer esto, lo estamos recuperando. Mirá qué importante, ¿está bien? Desde la minería, con este gobierno, estamos llevándole el agua a cada uno de los trabajadores. El año pasado vinimos con el sector minero a traer mangas, a traer implementos para una mejor forma de conducción del agua para el riego. Algunas propiedades lo implementaron, quedamos y que seguimos, bueno.